Si un día me pusiera a pensar y recordar, pues habría para escribir muchas, pero yo me quedo con la que he comentado de cómo evolucionamos. Hemos evolucionado con los tiempos y con los clientes, todos en la misma dirección. Y una parte muy bonita de aquí es que trabajamos con la cuarta generación de familias que, claro, que empezaron, como mis abuelos, que empezaron a tener casas aquí o vecinos, los hijos, que serían mis padres, los nietos, que soy yo, y yo que ya tengo hijos y ya tengo nietos. O sea que vamos por cinco o seis generaciones conociéndonos y heredando la visita amena. Los hijos, cuando eran pequeños, a cada generación sintiéndose identificados y pidiéndole a los padres de venir. Todo eso ha sido una flipada. Y luego, otra cosa también a comentar, es que siempre lo he dicho, claro, eran otros tiempos donde se trabajaba como se trabajaba y muy a burro barra, según, y mi padre era incapaz de decir que no a nadie, a nosotros nos cuesta. No es lo mismo que te cueste a que saber cuándo tienes que cortar para que lo demás funcione conforme toca, porque hoy no es igual que antes, que nada te conformabas y no pasaba nada. Pero vengo a decir esto porque yo recuerdo que las amistades más incondicionales que ha hecho mi padre han sido después de una bronca. O sea, mi padre los ha tenido en la barra. Una cervecita, cinco minutos. Esos cinco minutos eran treinta o cuarenta. Y se desesperaban y se cabreaban y tenían sus motivos, aunque también estaría bien que entendieras un poquito, pero si tú has dicho eso, ya tienen derecho a reclamarte. Y yo recuerdo siempre que detrás de una bronca de estas, luego sentarlos, atenderlos, volverlos locos en la mesa y lo que venía de sobremesa, ya no digamos, las amistades más incondicionales de que no tocaran a mi padre venían detrás de una bronquilla de sal. O sea, que es duro por un lado, pero muy bonito por el otro. Los amigos ya del pueblo, pues hay nada ahí, se lo han perdonado todo, toda la vida, pero porque también tienen mucho que agradecerle. Y eso es recíproco. Decir que he nacido aquí es porque es verdad, porque el restaurante ya estaba yo antes de nacer. Pero es que yo he vivido dentro del restaurante, eso no lo sabe nadie. O sea, detrás de lo que veis en la cocina, que hay hoy en día un pasillo de paellas y ya tenemos las cámaras, el cuarto de plancha y una bodega, ahí habían tres habitaciones, una para mis abuelos, una para mis padres y una pequeñita para mí. Y de hecho ahí me han operado a mí de enginas. Y ahí estuvimos viviendo, pues que yo recuerde tres o cuatro o cinco años. Y veníamos de Edenia, yo de nacido, quiero recordar que un pisito en Edenia por bajo el mar. Y en año y medio o dos nos vinimos aquí y a la espera del chalet que tiene actualmente, desde hace muchísimos años, pues 45 años mi madre, ahí arriba en frente, justito y vecina de nuestro gran y entrañable amigo Vicente Miralles, que menos mal que yo estoy tranquilo, que ella vive sola, que es una amazona y que tenga un vecino como él que me la cuide. Pero pues eso, he llegado a vivir ahí y me acuerdo y tengo recuerdos de crío, de la barra estaba, cerraba totalmente la parte, la parte a comedores y terraza, se salía por abajo. Y yo recuerdo de salir durmiendo por la noche y cuando olía jarana ya a las dos, dos y media y simplemente cuando ya habían acabado y aquello que se cuenta de poner los dos capazos de patatas de antes, a las dos, eso es verdad, eso es verdad. Ahí estaban tres o cuatro camareros, dos o tres de la cocina, a mi madre, pelando patatas, tomando la cervecita y de tertulia. Y eso hacía grupo también para que fuera más llevadero y al año siguiente, perdón, y al día siguiente otro filete y vuelta a empezar. Pero yo recuerdo de salir despejado, saltar por la barra, ahí se viene banqueta, ya está el chiquete aquí, yo solnoliento, se da para qué. Bueno, bueno y habían historias, me acuerdo ahí cuando teníamos habitaciones, aquí sí, gente que puede recordar, aquí habían dos pisos de habitaciones, uno lo utilizábamos para bodega y los otros para los camareros de temporada y los servicios, incluso hubo unos años que había que salir por ahí y el servicio estaba afuera. Y cuando ya se empezó a dejar para camareros y esto, venía una familia de amigos gitanos de toda la vida de Alcira, muy íntimos nuestros, que eran el patriarca, sus tres hijos y los churumbeles que iban saliendo ya, naciendo. O sea que aquí se juntaban una familia gitana que eran sobre 25 o 30 como mínimo ahí todos. Y por las noches, allá a las 11 y media, 12, cuando ya había acabado las cenas y era la hora de la copita y la sangría, los guiris, pues imaginaos, no los extranjeros, la sangría era lo nacional. Salían con las guitarritas, se ponían ahí en su mesa, empezaban a tocar flamenquito, a cantar, a tomarse dos y aquí esto era una juerga continua. Eran tiempos durísimos donde se hacían horas inhumanas, pero que no se echaban en cuenta, la vida era así y no lo entendíamos de otra forma. Hoy en día gracias a Dios esas cosas han cambiado muchísimo y para bien, pero bueno, pero es lo que decía antes, todo cambia según evoluciona el mundo, a la gente y las costumbres y las aficiones, que todo el mundo tiene derecho a tener tiempo y afición para lo que sea, eso está clarísimo. Tengo 55 pero llevo desde los 13 aquí y la espalda se nota y es que estos dos últimos veranos han sido muy duros y este pasado, hay que ver, eso te demuestra el cariño que tiene la gente y los clientes de casa incondicionales de toda la vida, es que siempre lo he dicho, el 90% de la gente que viene diariamente a MENA es ya clienta, otros que lo son, que lo han sido después vienen porque enviados por otros, otros se han hecho, está claro, pero ha sido un círculo, una rueda tan agradable que hoy en día la mayoría de gente que viene diario o ya es clienta o ha pasado en algún momento o si viene por primera vez seguramente volverá. Y claro, esto hace que con la época tan mala que hemos pasado, el COVID y demás, todo lo que ha cargado y todos los compañeros que han caído, pues que nos sabe mal, pero bueno, estoy tranquilo porque somos un poco enfermizos y acabas en un sitio y te repones y montas otro y somos así y de hecho ya mucha gente lo está volviendo a intentar, pero venía a decir eso porque hemos trabajado barbaridades, no me lo explico, pero barbaridades. Y el verano pasado ya no fue el trabajar tanto porque tú una vez completas, todos los días en verano todos completamos, no puedes dar mar y ya está, pero sí que es verdad que entre horas notas que no baja la intensidad, por la mañana no queremos dar desayunos ni almuerzos y te toca dar algo que no quieres decir que no, esto te perjudica para la primera tirada de comidas y lo sacamos adelante, pero es que luego llega el tardeo y luego vienen las cenas y tienes que estar sacando gente, o sea, es un no parar y ya para colmo es que a finales de mayo esto se veía que llevaba un ritmo tremendo y en junio, que ya abrimos todas las noches, menos domingo por la noche, que cerramos todo el año, medio día no cerramos nunca, desde junio empezamos temporada, la gente todavía librando lo que toca y ya locos de trabajo y injustitos porque cuando llevas partiendo y arreglándote horarios para sobrellevarlo, aunque te lo arregles se nota y luego ya el agosto, que ya fue una locura, que ahí los de casa, los de todo el año decidimos incluso no librar, de hecho por eso cierro domingos por la noche. Vamos, ha sido el peor verano de mi vida, de hecho hasta explotar y que no tenía que explotar y dejar de cuidar cosas que tenía que haber cuidado mejor y a las que le debo mucho, ellos saben que estoy a muerte con ellos, siempre agradecido porque el MENA tiene un equipazo, un equipazo tremendo, que ya hace muchos años que lo aguanto todo el año, ellos lo saben que hay años que no se podía, pero los quiero tener siempre los fines de semana, los puentes y hay veces que te cuesta pero lo agradeces tanto en otros momentos, sobre todo en verano y esto funciona y trabajamos bien y lo quedamos en tan poco tiempo porque hay un equipo, hay un equipo tremendo, pero tremendo, me llaman muy humano, que es lo que más importa.